Muchas gracias, presidente, con el permiso de la mesa directiva. Me permito felicitar a todas y todos mis compañeros diputados de esta legislatura por la aprobación del dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley de instituciones y procedimientos electorales, la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral, la ley orgánica de la Fiscalía General y del Código Penal, todas del Estado de Quintana Roo en materia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Con estas reformas, Quintana Roo se suma a las demás entidades federativas que han llevado a cabo la armonización de las diversas legislaciones en su orden interno, relacionados con un tema de relevancia que nos permitirá avanzar en el respeto a los derechos humanos de todas las mujeres que a lo largo de la historia se han visto relegadas y menoscabadas en sus derechos por la simple condición de ser mujeres. Celebro con el mejor de los ánimos estas reformas, pues transitar con el pleno derecho en el ejercicio de lo que constitucional, convencional y legalmente corresponde a las mujeres en todos los ámbitos y espacios de la vida pública y privada constituye un bagaje importante para que todas las mujeres, sin excepción por su condición social, económica y política, entre otras, se puedan desarrollar y tener la participación incluyente en la toma de decisiones, en el que la vida institucional que desenvuelve actualmente en nuestro país, las mujeres tengan pertenencia en dichas decisiones y se traduzca este ejercicio en un reconocimiento total hacia los derechos que desde siempre debieron ser reconocidos. Estamos avanzando y hemos avanzado sustancialmente en la igualdad de los derechos de las mujeres. Sin embargo, quedan todavía algunos caminos que se tienen que ir abriendo para dar paso a la consolidación de los indicados derechos que, sin lugar a dudas, catapultarán progresivamente la optimización del desempeño de las mujeres en las distintas instituciones que en el ámbito administrativo y jurisdiccional se desarrollen. Reitero mi felicitación a mis compañeras y compañeros diputados por la realización de los distintos trabajos que se llevaron a cabo para tener el día de hoy cristalizada una armonización legislativa incluyente, democrática, participativa, progresista y con total respeto a los derechos humanos. Quiero agradecer de manera particular a mis compañeras diputadas Atenea, Cristina, Lili, a mi compañero diputado Guillén, quienes con su valiosa participación en los distintos trabajos que se realizaron, se logró alcanzar los objetivos propuestos para esta iniciativa. Mi agradecimiento a todas y todos los integrantes del equipo jurídico y administrativo de las distintas comisiones que participaron en los referidos trabajos, así como también a la unidad de análisis jurídico por su esfuerzo, su dedicación y acompañamiento que tuvieron en estas jornadas de estudio y análisis. Quiero también agradecer a la Red Mujeres en Plural, particularmente a la licenciada Coramalia Castilla-Madrid, a la licenciada Rosario Guerra Díaz y a la licenciada Teresa Evia Rocha, quienes en todo momento estuvieron colaborando en coordinación con los foros y conversatorios para lograr esta aprobación. También a los consejeros y consejeras del Instituto Electoral de Quintana Roo, magistrados y magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo y personal jurídico y técnico de ambas instituciones. Muchas gracias. Gracias.